Fíjate, como siempre digo lo que creo que puede pasar, pero no lo que yo opino que me gustaría que pasase, la realidad, yo estoy un poco de acuerdo con Lorenzo, desde un punto de vista muy problemático, pero no del perfil popular, aquí todo el foco recae en Ciudadanos. Ciudadanos hace dos años y pocos meses, pactó un programa de 200 puntos con Pedro Sánchez, y esto está ahí dibujado, con lo cual la cuestión es, la pregunta es, ¿Pedro Sánchez puede gobernar con los independentistas, etcétera? Sí. ¿Si el elecciones anticipadas volverá a gobernar? Sí. ¿Qué podemos hacer para que esto no sea tan trágico? Ciudadanos, hacerse mayor. Y eso, Dios me perdone, yo no puedo decir que no a Sánchez, que no a Vox, y llega el momento de pactar con Vox, porque se busca una gobernaridad lo más razonable posible. Lamentablemente, yo estoy de acuerdo contigo a nivel moral, pero lamentablemente lo bueno es el enemigo de lo perfecto. Pero vamos a ver. Espera, tú imagínate, que llega el momento, se bloquea la investidura, hay nuevas elecciones, se sacan más votos Sánchez y más diputados, volvemos a la casilla inicial, y esto es un bucle del no parar. Yo creo que al final Rivera tenía que asumir que su papel es un papel del bipartidismo imperfecto, donde la imperfección no sea ni Esquerra Republicana, ni Bildu, ni la madre que los parió, sino que sean ciudadanos que saben perfectamente lo que es este país y lo que supone el peaje del nacionalismo. Con lo cual, señor Rivera, usted coja, póngase a mí, señor Sánchez, venga usted por acá. Yo no he dicho esto, pero... Que además surge por eso, ¿eh? Sí, es correcto. O sea, que surge por eso. Pero si usted hace esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco... Esta es la esencia de Ciudadanos, lo que está recordando...